¿Qué es la libertad económica y desarrollo humano? Bueno, empecemos hablando un poco de pobreza. Antes Alejandro dijo que la pobreza es el estado natural de la humanidad y efectivamente si nosotros vemos el ingreso per cápita de las personas a lo largo de la historia de los últimos 2000 años, que esto es una investigación hecha por el economista Angus Madison que recién acaba de morir hace unos años, él calculó más o menos cuánto era el ingreso per cápita de la gente desde el año cero hasta 1990 y resto y hasta casi que el año 2000. Como ustedes pueden ver, durante la gran parte de la historia de la humanidad, las personas vivieron con un ingreso aproximado de un dólar por día, más o menos, desde el año cero hasta aproximadamente los años 1600. Aún así, el crecimiento del ingreso per cápita a partir del año 1600 era muy pobre, pero algo ocurrió en el inicio del siglo XIX que hizo que el ingreso per cápita empezara a dispararse y alcanzara aproximadamente casi los 8 mil dólares per cápita. Por supuesto que esto no ocurrió en todo el mundo, ocurrió en algunas partes del planeta donde la gente simplemente empezó a hacerse rica y mientras que otras partes del mundo, como en África, Sudeste Asiático, durante la gran parte de la historia han pasado en la pobreza. La pobreza a lo largo del tiempo, como ustedes pueden ver, al inicio del siglo XIX, el 85% de la población mundial vivía en la pobreza, en la extrema pobreza, el equivalente a menos de un dólar al día. Eso empezó a caer, 65% en 1910, 55% en 1950, 35% en 1970, cuando yo nazco en 1980 era un 30% y la última cifra aproximada del Banco Mundial es del 19%. Datos interesantes aquí. Por primera vez, de acuerdo al Banco Mundial, por primera vez en el 2010, por primera vez la pobreza estaba cayendo en todas partes del mundo, tanto en niveles absolutos como en niveles proporcionales. El gran agujero negro de la riqueza, que había sido hasta hace poco África Subsahariana, por primera vez en la historia ya estaba habiendo un aumento en los niveles, una caída en los niveles de pobreza, tanto absoluta como en términos proporcionales. Así que, algo ha venido ocurriendo aproximadamente en los últimos, dos últimos siglos, que ha hecho que la gran mayoría de la humanidad salga de la pobreza y aumente dramáticamente su riqueza. La pregunta es, ¿qué es eso? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, el caso que yo voy a presentar aquí es que ha habido crecimiento económico y el crecimiento económico se debe a la puesta en práctica en algunas regiones del mundo, más que en otras, de la libertad económica. ¿Qué es la libertad económica? ¿Cómo se come eso? Bueno, cuatro conceptos básicos que definen a la libertad económica. Uno, alto grado de escogencia personal. El individuo es el que toma las decisiones en materia de qué consumir, qué producir, qué intercambiar, qué tener, qué vender. Es, son decisiones, un país que tenga alto índice de libertad económica, es un país que le otorga al individuo este alto grado de escogencia en materia de relaciones y actividades económicas. Dos, intercambios voluntarios coordinados por mercados. La gente interactúa en relaciones económicas que son voluntarias, no son impuestas, no son obligadas. Y estas relaciones ocurren en el marco de mercados espontáneos, mercados libres, sin mayor interferencia de terceros o por parte del Estado. La libertad de competir y entrar en mercados, la gente tiene la libertad de decidir qué quiere vender o qué quiere comprar, si se mete o si se sale, si quiere participar en una actividad económica dada o si no. Y cuarto, la protección de las personas y sus propiedades por parte de agresiones, de agresiones por parte de otros. Si estas agresiones no solo involucran a otras personas, por supuesto, que para eso tiene que haber un Estado, y tal vez aquí me van a discutir algunos que ya he visto que hay varios anarcocapitalistas en la audiencia, pero bueno, para eso tiene que haber un ente que proteja a las personas en su vida y sus propiedades, pero también este ente, llámese Estado, llámese lo que ustedes crean que debe ser, que ejerza este tipo de función, tiene que abstenerse de ser el violador de las propiedades y las vidas de las personas, que lo que ha ocurrido a lo largo de la historia es que el Estado se ha convertido usualmente en el principal violador. Y es así como tratando de mesurar de alguna manera este concepto de libertad económica, estas ideas que encompasan la libertad económica, a finales de los años 70, Milton Friedman, el Premio Nobel de Economía, junto con algunos de sus colegas en Utertulias, dijeron, mira, hemos hablado tanto y escrito tanto sobre libertad económica y sobre cómo la libertad económica genera crecimiento y sobre cómo el crecimiento genera prosperidad, pero debería haber alguna manera científica, objetiva, de tratar de medir esto. Milton Friedman era un tipo que siempre se molestó muchísimo por tratar de medir científicamente, objetivamente, y comprobar objetivamente sus ideas y sus teorías. Y es así como nace la idea de hacer un índice de libertad económica que viene a ser precisamente eso, un ranking de los países de acuerdo a su libertad económica. Bueno, pero ¿cómo se define la libertad económica? Bueno, dentro de... Algo por sí. Dentro de cinco grandes áreas, que son las que Milton Friedman y sus colegas determinaron que definen el concepto de libertad económica. Primero, tamaño del Estado. Tamaño del Estado, entendido como el porcentaje del gasto público, del gasto estatal como porcentaje de la economía. Si ustedes tienen un Estado que gasta un 50%, un 56% del Producto Interno Bruto, como ocurre en Francia, bueno, es un Estado que le está robando, que le está succionando recursos a la sociedad, al sector productivo, y por lo tanto resta las posibilidades de libertad económica. Se mide también como altas tasas impositivas. Si ustedes tienen tasas impositivas como las de España ahora con este gobierno, que alcanzan el 50% en los impuestos de renta, un IVA del 20% y esto significa que la gente cada vez tiene menos recursos para satisfacer sus necesidades porque tiene que darle más al Estado. También involucra la existencia o no de empresas públicas. Un Estado que se mete empresario, que se mete en telecomunicaciones, se mete en alquiler de carros, se mete en atunes, se mete en trenes, se mete en televisoras, etcétera, etcétera. Resta libertad económica porque el Estado, como árbitro que debe ser del juego, también está participando como jugador y eso crea distorsiones en el mercado que alteran los grados de libertad económica que existen en un país. Entonces, básicamente esos son los componentes que miden este tamaño del Estado. Después tenemos el respeto a la propiedad privada y el Estado de Derecho. A los liberales, a los liberales, no voy a usar la palabra libertario porque yo sé que genera ciertas confusiones, a los liberales nos acusan muchas veces de ser anarquistas. Pero, para nosotros, un componente esencial de la libertad económica es precisamente la existencia de un Estado que proteja la propiedad privada y que garantice la justicia. Dentro de los componentes que se miden en este punto número dos está la existencia de un sistema judicial independiente, el respeto a la propiedad privada de acuerdo a diversos indicadores que miden ese elemento, la existencia o no interferencia militar en los sistemas judiciales o interferencia política. En fin, que haya un sistema judicial íntegro, independiente del aparato político y que garantice el respeto de la propiedad privada. La estabilidad monetaria es el tercer gran punto. Aquí, por supuesto, que lo que se mide es que la gente tenga acceso a una moneda sana, ya sea provista por su propio país y si es provista por su propio país de que esta moneda no sea inflada, que el gobierno no utilice la política monetaria ya sea para financiarse o para beneficiar o perjudicar a ciertos grupos de acuerdo a intereses políticos e intereses económicos. En muchos países tenemos tipos de cambios manipulados para fomentar las exportaciones o para fomentar el turismo a costa de niveles de inflación más altos. En fin, que ese tipo de situaciones no ocurran o también que la gente tenga acceso a divisas. como vemos ahora en el caso de Argentina, que ya el gobierno prohibió el acceso a dólares con fines de ahorro, básicamente cortándole a los argentinos la posibilidad de protegerse de las políticas monetarias que cada vez más están generando caos en Argentina y de hecho Argentina ahora es el país con la inflación más alta del mundo. Libertad de comercio internacional. Aquí es muy claro el concepto que la gente tenga, en un país tenga libertad absoluta para poder comerciar con gente en otros países, que haya bajos niveles arancelarios, que no haya trabas no arancelarias al comercio y en fin, que básicamente los gobiernos no interfieran con la capacidad de la gente de poder comerciar. Y el quinto punto, que es un punto muy importante, es el de regulaciones comerciales, laborales y de crédito. Yo creo que cuando hablamos de países como los nuestros y en América Latina y también aquí en España, el tema de las regulaciones es un tema crítico. Lo podemos ver aquí en España con el tema de la regulación del mercado laboral. Es una regulación que por sí solo causa que el 50% de los jóvenes en este país estén desempleados. Igual ocurre en América Latina y más tarde vamos a hablar con las regulaciones al comercio que básicamente hacen tan oneroso el que la gente pueda ponerse una empresa por cuenta propia que los tira al mercado informal y esto genera todo tipo de situaciones que luego provocan desigualdad, provocan exclusión y que luego la gente culpa en el libre mercado que no tiene nada que ver. Entonces, estas cinco grandes áreas es lo que mide el índice de libertad económica. Cada una se le otorga una nota del 1 al 10 y como dije anteriormente están divididos en diferentes sub-elementos y estos sub-elementos se nutren de indicadores oficiales del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, de tal forma que lo que tenemos aquí es un índice objetivo. Aquí no hay, mira, es que los cubanos, los Castro me caen mal y por lo tanto les vamos a poner un cero en una nota. No, de hecho Cuba no aparece en el índice puesto que es imposible obtener información fiable de Cuba, no aparece Corea del Norte, no aparece Sudán, pero sí aparece en 141 países y por lo menos tenemos una idea bastante clara, objetiva, de qué países permiten que sus ciudadanos disfruten libertad económica comparado con otros. Vamos a ver el top 10 según el último informe. El top 10 de libertad económica en el mundo. Como pueden ustedes ver, Hong Kong, que no es un país técnicamente, pero sí es un área administrativa autónoma, es y ha sido desde que se ha hecho este índice a finales de los 80, el país o el territorio con mayor libertad económica, Singapur, Nueva Zelanda, Suiza, Australia, Canadá, Chile, Reino Unido, Mauricio, Estados Unidos. Aquí salen a relucir varias cosas. Primero que todo, que no hay que estar necesariamente en ninguna parte del mundo específica para tener libertad económica. Vemos a Hong Kong y Singapur en Asia, a Suiza y Reino Unido en Europa, vemos a Chile en Sudamérica, vemos a las Islas Mauricio en África, vemos a Estados Unidos en Norteamérica. No hay que ser de ningún tamaño en particular, tenemos países grandes como Estados Unidos, tenemos países minúsculos como Singapur, no hay que tener recursos naturales necesariamente, Suiza no tiene mayores recursos naturales ni Hong Kong ni Singapur, mientras que Chile sí los tiene, Estados Unidos claramente los tiene, en fin, hay una variedad de países que practican la libertad económica y que se benefician de la misma. Hong Kong es un caso bastante paradigmático, Hong Kong al inicio, en 1950, el ingreso per cápita era de 600 dólares por persona, un territorio sumamente pobre, una roca sin ningún tipo de recurso natural más que su ubicación estratégica y la administración británica entonces básicamente lo que hizo fue permitir que la gente comerciara, hiciera negocios sin mayor impedimento del Estado y esto hizo de que Hong Kong se convirtiera rápidamente en cuestión de varias décadas en un país, un territorio con altos niveles de ingresos incluso superiores a los de Estados Unidos. Igual Singapur, Singapur cuando se independiza del Reino Unido a principios de los 50 era tan pobre tan pobre que se ofreció a sí mismo como provincia de Malasia y Malasia les dijo que no, no estaban interesados, tenían que hasta importar el agua. Bueno, Singapur siguiendo el ejemplo de Hong Kong igualmente con ingresos de 600 dólares per cápita inicia un proceso de liberalización de la economía aprovechando también su ubicación estratégica y esto hace que Singapur también tenga niveles de ingresos en este momento superiores a los de muchos países desarrollados. Otro punto interesante es que Estados Unidos no es el país más libre económicamente del mundo. Mucha gente pone Estados Unidos como el ejemplo del capitalismo pero si nosotros vemos Estados Unidos incluso ha venido cayendo en este índice estaba en la posición número 3 cuando George Bush llegó al gobierno va por la posición 10 y no me sorprendería mucho de que en el próximo índice que sale en septiembre Estados Unidos salga del top 10 de países. Los peores 10 Chad Burundi República del Congo Guinea-Bissau República Centroafricana República Democrática del Congo Angola Venezuela Myanmar y Zimbabue 8 de 10 son de África subsahariana y es ahí donde empezamos a ver entonces ya tal vez una relación del por qué África subsahariana a lo largo de la historia es la parte del mundo que concentra la mayor cantidad de pobreza en este planeta. Vemos un caso dramático como es el de Zimbabue Zimbabue cuando obtiene la independencia del Reino Unido en 1980 era uno de los países relativamente más prósperos del sur de África era uno de los países que prohíba más alimentos sin embargo Robert Mugabe su dictador especialmente a finales de los 90 empieza un proceso masivo de confiscaciones de tierra empieza a inflar la moneda y al punto que la inflación en Zimbabue alcanza los varios millones de porcientos al año ahí tengo un billete lo debí haber traído que es un billón de dólares zimbabuenses que no valía por supuesto nada y bueno y básicamente destruye destruye la economía de Zimbabue al punto que Zimbabue ahora el 80% de la población vive de ayuda extranjera tenemos el caso de Venezuela que es un caso triste puesto que en 1980 Venezuela es el país más libre económicamente de América Latina y ahora se encuentra de antepenúltimo a nivel mundial la libertad económica en el tiempo vemos como desde 1975 el promedio de libertad económica venía subiendo a lo largo del planeta aún así una nota un poco bastante mediocre si se puede decir 6.74 que fue el cenit de la libertad económica es una nota mediocre si lo comparamos del 1 al 10 a partir del 2007 la libertad económica empieza a caer ha caído por la nota global ha caído por dos años consecutivos a raíz de la crisis financiera muchos gobiernos han implementado políticas contrarias a la libertad económica aumentaron el gasto dramáticamente intervinieron industrias como la industria automotriz en Estados Unidos implementaron grandes regulaciones sobre grandes sectores como el tema de la industria bancaria financiero en Estados Unidos igualmente algunos países han implementado políticas proteccionistas han manipulado los tipos de interés en fin todas las diversas áreas de libertad económica muchos gobiernos han ido más bien para atrás y esto ha hecho que la nota caiga en los últimos dos años la pregunta que tenemos enfrente es si este va a ser una caída que se va a acentuar con el tiempo o va a ser simplemente algo relativamente breve en la historia de la libertad económica esperemos que sea lo último esto es un mapa de la libertad económica en el mundo ahí les pido los países grises son los que no había nota pero luego algunos de ellos como China y la Unión Soviética en ese momento empiezan a tener nota por su cuenta propia les pido que vean los colores rojo significa poca libertad económica y los azules significan mayor libertad económica vean países como China la India y Brasil y demás como pueden ver China pasa de rojo a morado luego se va poniendo un poco más celeste igual la India América Latina básicamente mientras solo Venezuela se va volviendo rojo y así es donde estamos lo que ocurra en China y la India es crítico para la pobreza y el desarrollo humano aquí está un tercio de la población mundial en estos dos países China que empieza su proceso de apertura a finales de los 70 un proceso de apertura que podría verse un poco tímido sin embargo que a lo largo de los de los 30 años ha generado tasas de crecimiento del 10% anual durante un periodo tan grande ha hecho de que de 1980 se haya 660 millones de personas 660 millones de chinos hayan salido de la pobreza en los últimos 30 años entonces algo que nunca en la historia de la humanidad volveremos a ver que tanta gente en un periodo relativamente corto salga de la pobreza y se incorpore a la clase media igual la India la India es un país que también a partir de 1980 un poquito pero principalmente 1991 empieza a reformar su economía reformas que todavía siguen siendo tímidas reformas que todavía los tienen en una posición baja en el ranking de libertad económica pero que han sido suficientes para aumentar las tasas de crecimiento y generar que millones de personas salgan de la pobreza ¿por qué es importante la libertad económica? bueno no ha habido y esto es una regla una regla de piedra no ha habido un país que haya experimentado altas tasas de crecimiento económico en el tiempo sostenidas en el tiempo no efímeras sino por muchos años que no haya abierto su economía es una ley de piedra la libertad económica genera crecimiento y el crecimiento genera prosperidad no hay país que haya salido de la pobreza sin crecimiento económico usted necesita crecimiento económico punto la pregunta es cómo alcanzar este crecimiento económico además los derechos económicos son derechos fundamentales en el sentido de que sin ellos no puede haber libertades políticas o civiles más adelante voy a referirme a esto y bueno la libertad económica es un prerequisito para un desarrollo humano más amplio libertad económica y desarrollo económico lo interesante de este ejercicio del índice de libertad económica es que después uno puede comparar quiénes son los países que están bien en el índice de libertad económica quiénes están mal quiénes están en el medio y ver diversos estadios de desarrollo en estos países qué tanto son los ingresos per cápita qué tanto es el acceso al agua potable qué tanto es la expectativa de vida qué tanto es la participación de las mujeres en la vida política etcétera y hacer cruces para ver si hay alguna relación el cuartil más libre el 25% de los países con mayor libertad económica tienen un ingreso per cápita siete veces superior al de los países con menos libertad económica a los 25% con menos libertad económica una diferencia sustancial y por qué existe esta diferencia en los niveles de ingreso bueno porque los países que tienen más libertad económica crecen más rápido tienen mayor crecimiento económico nuevamente no puede haber riqueza sin crecimiento económico como ustedes pueden ver la diferencia es de dos puntos con respecto a los menos libres y de un punto o menos poco menos de un punto entre el segundo cuartil y el cuartil más libre ustedes van a decir bueno pero un punto no es mucho un punto es la diferencia entre desarrollo y subdesarrollo en el largo plazo si México hubiese si Estados Unidos hubiese crecido un punto menos anualmente de 1870 a 1990 tendría el mismo ingreso per cápita que México en este momento entonces en el largo plazo un punto hace la diferencia y es por eso de que es importante que los países que tengan mayor libertad económica sean los que gozan de las mayores tasas de crecimiento no existe relación algunos dirán bueno pero es que los pobres están peor en hay más desigualdad y todo bueno no existe relación entre desigualdad y libertad económica el 10% más pobre de la población cuenta con el mismo porcentaje del ingreso en los países más libres que en los países menos libres sin embargo el 10% más pobre de la población cuenta con ingresos superiores muy superiores a sus pares en los países con menos libertad económica 8 mil dólares versus mil dólares la tasa de pobreza también hay una relación clarísima los países con mayor libertad económica cuentan con una tasa de pobreza únicamente el 2% 2.7% mientras que los países con mayor libertad con menos libertad económica del 40% bueno ustedes van a decir bueno pero esto es plata esto es ingresos per cápita al final de cuentas el desarrollo es más que simplemente tener plata en el banco hay otros factores que cuentan más como la expectativa de vida el acceso al agua potable etcétera etcétera bueno vamos a ver cuál es la relación en este sentido si ustedes comparan el índice de libertad económica con el índice de desarrollo humano que publica las Naciones Unidas ustedes verán también que existe una relación entre los factores que emite las Naciones Unidas como desarrollo humano nuevamente igualdad etcétera etcétera y la libertad económica expectativa de vida la diferencia en la expectativa de vida es de 20 años entre los países con mayor libertad económica y menor libertad económica esto es dramático 20 años dos décadas usted logra vivir más que en los países donde menos se permite que la gente comercie e interactúe de manera libre la mortalidad infantil es también una diferencia espectacular 63 niños por cada mil nacimientos vivos mueren en los países con menos libertad económica mientras que en los países con más libertad económica 6.3 y esto tiene un efecto en el largo plazo que se mide en vidas humanas esto es lo importante y un colega mío que es de la India él precisamente tomando estos datos y estas proyecciones agarró el caso de su país la India nuevamente la India desde que se independiza nuevamente los británicos que estaban por todas partes en 1949 empieza a cierra su economía el mundo y adopta una política económica basada básicamente en la autarquía no era soviético pero si con un gran estado que regulaba todo que impedía el comercio todo lo construido contrario a lo que ustedes pueden imaginar como libertad económica y India permanece en la pobreza absoluta por muchísimos años en 1981 empiezan pequeñas reformas empiezan a hacerse pequeñas reformas y la economía empieza a abrirse un poco más al comercio internacional se desmantelan algunas regulaciones que permiten que la gente pueda participar más en empresas etcétera etcétera y esto hace de que la economía chilena la tasa la economía india empieza la tasa de crecimiento empieza a aumentar en 1991 estas reformas se profundizan y hace que la economía india empiece a aumentar a tasas del 6% anual que hemos visto en los últimos años mi colega hizo el siguiente cálculo que hubiese pasado si en lugar de 1981 la economía india experimenta las mismas reformas pero 10 años antes en 1971 y por lo tanto hubiera disfrutado este plus en el crecimiento que disfrutó a raíz de esas reformas durante 10 años antes que hubiese pasado en materia de mortalidad infantil que hubiese pasado en materia de pobreza que hubiese pasado en materia de vidas incluso vean lo interesante él encontró que si esas reformas se hubieran implementado en 10 años y nuevamente 10 años no es nada 14.5 millones de niños indios hubieran sobrevivido por una tasa de mortalidad infantil más baja 261 millones de indios habrían sido alfabetizados la diferencia que eso tiene en las perspectivas de desarrollo de un país en el largo plazo es impresionante 261 millones de personas es una cantidad enorme 109 millones de indios habrían salido de la pobreza por tan solo 10 años de haber adelantado unas reformas ya vimos aquí la charla de la mañana de que en España también unas reformas que se implementaron en un día el impacto que tuvo esto en el largo plazo bueno en el caso de la India esto proporciones bíblicas el hecho de que estas reformas tuviesen un impacto tan exagerado en la calidad de vida de millones de personas el acceso al agua potable es casi que universal en los países más libres mientras que en los países con menos libertad económica alcanza nada más el 70% la alfabetización nuevamente especialmente para las mujeres es donde hace una mayor diferencia el tema de la libertad económica hay mayor acceso a la educación bueno mucha gente dirá bueno pero es que sí pero todo esto viene a costa del ambiente las economías crecen las economías se desarrollan la gente se hace rica pero por ende consume más y esto tiene un impacto sobre el ambiente porque se gastan recursos se destruyen bosques lo vemos en China ahora donde se está el uso de carbón está en aumento y esto tiene un impacto que en la madre tierra que es incuestionable bueno hay un índice de desempeño ambiental de Yale University y Columbia University que si ustedes cruzan los dos índices ustedes pueden ver de que los países con mayor libertad económica de hecho gozan con mejor desempeño ambiental y con mejores indicadores ambientales que los países con menos libertad económica la razón es sencilla los países conforme se hacen más ricos empiezan a demandar mayor calidad ambiental los habitantes de los países empiezan a demandar mayor calidad ambiental y esto hace de que los niveles de contaminación caigan entonces se produce lo que se ha llamado la curva de Kutnets la curva ambiental de Kutnets que es que conforme un país empieza a ser rico el ingreso per cápita empieza a contaminar más pero alcanzado cierto punto de desarrollo que es aproximadamente 8 mil dólares per cápita empieza a decaer los niveles de contaminación puesto que la gente nuevamente empieza a preocuparse más por temas ambientales antes estaban preocupados nada más por donde comer donde va a venir el plato de comida pero ya después empiezan a decir mira no me gusta vivir en una ciudad donde hay tantos niveles de polución no me gusta vivir en una ciudad donde no se puede tomar el agua porque está contaminada y empiezan a demandar más de estos bienes ambientales y es por tanto que entre más riqueza se genere más limpio será el medio ambiente entonces la evidencia empírica nuevamente esto es evidencia empírica aquí no hay teoría aquí no hay este elucurbaciones mentales diciendo mira es que la libertad económica es buena no esto es la evidencia empírica dura de que la libertad económica tiene un impacto incuestionable en el desarrollo humano y el desarrollo económico libertad económica democracia y libertades políticas ustedes vieron que los dos primeros países en el índice de libertad económica no son democracias Hong Kong y Singapur entonces mucha gente podría decir bueno es que si efectivamente solo en dictadura se pueden implementar este tipo de reformas o la democracia siempre demanda más Estado bueno pueden ver de que los países con mayor libertad económica de acuerdo si ustedes lo comparan con el con el índice Freedom in the World de Freedom House que mide precisamente libertades civiles y derechos políticos hay una relación también entre libertad económica y libertad política y eso lo vemos a lo largo del mundo Milton Friedman decía que la libertad económica y la libertad política son dos caras de la misma moneda si usted tiene un régimen que en dictadura liberaliza la economía tarde o temprano esa dictadura termina cayendo sucedió en Chile sucedió en Corea del Sur sucedió en Taiwán sucedió aquí en España y bueno esa es la gran la gran incógnita que tiene al frente disyuntiva que tiene al frente el liderazgo político en China que ellos saben que si la economía sigue creciendo estas tasas y se sigue creciendo la clase media tarde o temprano la clase media va a demandar más libertades políticas y de hecho hace poco hubo un pequeño pueblo en China pequeño en China debe ser como 5 millones de personas pero hace poco hubo unas elecciones en un pequeño pueblo en China donde el pueblo básicamente se reveló porque les querían construir una planta de tratamiento de aguas o algo por el estilo cerca y ellos no la querían ahí y se revelaron y el liderazgo chino decidió bueno que la gente escoja a su propio alcalde ojo ahí ojo ahí podríamos estar viendo la primera semilla de lo que en futuro sería el nacimiento de la democracia china conforme China se hace más 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 próspero y por lo tanto la gente empieza a pedir más libertades y lo mismo ocurre en Cuba precisamente el hecho por el cual el liderazgo en Cuba no quiere abrir la economía y todas las reformas súper tímidas que hacen a los tres meses las echan para atrás conforme ven que la gente en verdad empieza a ejercer sus libertades económicas y que la gente en verdad anda con celular y ya con celular puede organizar algún tipo de reunión clandestina bueno inmediatamente los Castro en La Habana echan para atrás estas reformas porque saben que la libertad económica tarde o temprano lleva a la libertad política y todo lo contrario vemos en el otro lado del espectro los países por ejemplo en América Latina donde en los últimos años los estados han avanzado más en consolidar su dominio sobre la economía son los mismos que han visto un retroceso espectacular en materia de libertades políticas Venezuela Ecuador Bolivia entre otros y el mismo Argentina lamentablemente libertad económica y corrupción antes de la mañana también se hizo un paralelo entre la libertad económica y corrupción si ustedes agarran el índice de transparencia internacional ven que existe una relación clarísima entre las economías más controladas son las que economías que gozan entre comillas o sufren de mayor nivel de corrupción comparado con las más libres y no hay que ser un genio para darse cuenta efectivamente cuando usted para empezar una empresa necesita pasar por 27 instituciones estatales y conseguir 47 patentes permisos y licencias tarde o temprano alguno de esos en alguno de esos procesos alguien te va a pedir un soborno alguien te va a pedir algún tipo de ayudita para agilizar el permiso igual si usted para poder importar mercadería o importar insumos si usted necesita pasar por una aduana y pagar altos niveles de impuestos de importación existe el incentivo para que tarde o temprano algún funcionario de aduana te termine pidiendo algún tipo de ayuda para agilizar tus importaciones en fin donde usted tiene una economía que le da más control a los políticos y más control a los burócratas por supuesto que va a tener entonces más incentivos y más espacio para que exista la corrupción no aquí está aquí está en transparencia internacional entre entre menos es la nota menos corrupto es no la nota es entre más alto sea la nota más corrupto es en transparencia internacional por eso es que ah no no si es al revés si ahí está entonces es del 1 ups ups ya se me paga ahora que bueno veamos el desempeño de la libertad económica en algunos países este es el promedio de los 10 países más libres económicamente como pueden ver en los últimos dos años ha habido una caída así como en la nota general ha habido una caída también los países con mayor libertad económica este es el promedio de América Latina ustedes pueden ver que a partir de principios de los finales de los 80 América Latina empieza a aumentar su nota de libertad económica y a pesar de que se oye mucho de los regímenes de izquierda en América Latina de hecho la nota de América Latina ha permanecido relativamente estable en los últimos 10 años Chile Chile es un país que nuevamente a raíz de un golpe de estado luego igual que en España un dictador que llega al poder y primero que todo no sabía cómo manejar la economía pero luego de varios años de dar tumbos le otorga el control de las políticas económicas a un grupo de Chicago Boys y estos empiezan a implementar una serie de reformas que hacen que la nota de Chile en materia económica se dispare y se encuentre actualmente entre los 10 países más libres del orbe nuevamente Chile es otro ejemplo de muchas de las cosas que he mencionado anteriormente Chile pasa de ser una dictadura a ser la democracia más consolidada de América Latina en este momento es la democracia más fuerte de acuerdo a los diferentes indicadores de calidad institucional no es de casualidad la economía más libre Chile está con un ingreso per cápita cercano a los 16 mil dólares per cápita si Chile continúa creciendo una tasa aproximada del 5 o 6% en la próxima década va a alcanzar ya los niveles de ingreso de algunos países europeos y se va a convertir en el primer país desarrollado de América Latina la pobreza en Chile pasó del 40% en los años 90 a básicamente un 13% actualmente en fin todos los indicadores denotan de que este aumento en la libertad económica que experimentó Chile el abrirse al mundo eliminar barreras comerciales privatizar las pensiones bajar impuestos privatizar empresas ha hecho de que la economía chilena goce de altos niveles de desarrollo Perú es otro país que también a raíz de una dictadura de también de Alberto Fujimori empieza a implementar este importantes reformas económicas que ha hecho de Perú la economía latinoamericana que más ha crecido en los últimos 10 años igualmente la pobreza ha disminuido dramáticamente en los últimos 15 años y esto hace que Perú también se esté tratando de posicionar como uno de los países con mayores perspectivas de desarrollo en la región y ahí vamos a España España históricamente ha estado en la mitad entre el promedio de los 10 países más libres económicamente y el promedio latinoamericano sin embargo en los últimos dos años se ha latinoamericanizado más y ha caído en sus índices de libertad económica que bueno ustedes conocen el caso español mejor que yo para atestiguar que ha producido esta caída en la libertad económica veamos otro par de países Argentina Argentina nuevamente en los años 90 empieza un proceso de liberalización a medias un proceso que fue caracterizado por el tema de las privatizaciones por la corrupción que ha hecho que todo ese periodo sea visto de otra forma por muchos argentinos nunca controlaron el tema del gasto a pesar de que se abrieron al comercio internacional a pesar de que privatizaron empresas a pesar de que hicieron muchas de las reformas sugeridas y que hemos visto anteriormente hubo una que nunca hicieron que fue controlar el gasto el gasto público adoptaron una caja de conversión de tal manera que el dólar tenía la misma el peso argentino tenía el mismo valor del dólar y esto hizo de que la inflación la hiperinflación que tenía argentina a principios de los años 90 cayera a niveles de dígitos simples sin embargo el tema del gasto no lo controlaron y eventualmente esto llevó a que la economía argentina al verse cerrado de sus acreedores internacionales y al no poder imprimir dinero bueno simplemente se deshizo la caja única volvió al peso a poder imprimir y declaró default sobre sus acreedores internacionales que esto la lección de Argentina muestra una lección clave que es de la libertad económica es que hay que tener mucho muy en cuenta esos cinco grandes áreas de libertad económica usted puede tener un país que se abre el comercio internacional que controla su moneda que privatiza empresas que desregula pero que si no hace bien la tarea ya es un desastre en una sola área eso puede llevar a que el resto de la economía se venga abajo y es por eso de que muchas veces tenemos problemas nosotros liberales a la hora de vender estas ideas porque todos dicen mira pero Argentina no es que liberalizó la economía y aún así se vino abajo y es ahí donde usted tiene que explicar de que la libertad económica no solo es dolarizar o no dolarizar no solo es desregular o no desregular o no solo es abrirse al comercio internacional sino que es todo un conjunto de políticas que si alguno en particular no se hace bien puede traer consecuencias graves para el resto de la economía Venezuela era el país más libre en libertad económica en 1980 como ustedes pueden ver empieza una caída que no solo es responsabilidad de Hugo Chávez ya Venezuela venía cayendo en libertad económica desde antes pero que con Hugo Chávez se acrecienta esta caída en libertad económica y bueno hemos visto todas las consecuencias que eso ha generado cuánto me queda cinco minutos ok el gran problema en América Latina el gran problema en muchos países en desarrollo es el tema de la economía informal en América Latina uno de cada dos latinoamericanos trabaja en la economía informal esto es una tragedia puesto que esto significa que esta gente no tiene acceso al sistema de justicia no tiene acceso a contratos no tiene acceso a crédito no tiene acceso a seguros no tiene acceso a publicidad en fin viven en un apartheid económico básicamente y porque la gente en América Latina en grandes masas uno de cada dos decide irse al sistema informal para no pagar impuestos como mucha gente cree porque supuestamente estar en el sistema informal para ellos es el gran el gran la gran ganga no porque el Estado a través de onerosas regulaciones los ha mandado al sector informal y ustedes tal vez habrán oído de la investigación que en los años 80 hizo Enrique Hernando de Soto en Perú Hernando de Soto este economista peruano en los años 80 dijo bueno voy a ponerme un negocio un taller simple pero voy a cumplir con todos los permisos y con todas las trabas y con todas las licencias que me pide el gobierno peruano para poder empezar un negocio bueno fue una cuestión de seis meses un proceso de seis meses que le tomó amplios recursos tuvo que pagar sobornos como siete veces para poder agilizar los permisos etcétera etcétera y de ahí él publica su libro El Otro Sendero en donde demuestra de que en nuestros países en desarrollo esta es la gran traba del desarrollo Johan Norbert un colega mío en el Cato Institute ha dicho que si usted vive en un país desarrollado y se quiere hacer rico usted se pone un negocio en los países en desarrollo los países desarrollados usted necesita ser rico para poder ponerse un negocio porque solo así puede cumplir con toda la gran cantidad de licencias trabas y regulaciones que pone el Estado ustedes pueden ver que América Latina es campeona en esto casi que dos meses toma en tramitología poder ponerse un negocio mientras que en los países desarrollados de la OSD son 13 días en Nueva Zelanda es una tarde usted en una tarde va y te dan pum el permiso para empezar un negocio mientras que en nuestros países es todo un viacrucis registrar una propiedad millones miles de cientos de millones de personas y no miles viven en propiedades a lo largo del mundo sobre los cuales no tienen un título de propiedad por lo tanto no pueden sacar un crédito por lo tanto no pueden hacer mejoras a sus casas ustedes han visto el fenómeno tal vez se han bajado a países en desarrollo de que ustedes ven casas que se están cayendo a pedazos pero que tienen un televisor casi que pantalla plana adentro y usted le dice pero de esto no lo entiendo ¿por qué no invierten en la casa? bueno porque no tienen título de propiedad sobre la casa y por supuesto que no van a invertir en algo que en cualquier momento se lo pueden quitar registrar una propiedad si yo soy dueño de un terreno y quiero registrarlo también es todo un problema en los países subdesarrollados y esto hace que entonces la gente también viva sobre riqueza sobre la cual no puede ejercer ningún tipo de control Hernando de Soto su segundo libro El misterio del capital también tiene que ver con este tema la carga tributaria total nos han hecho pensar que en América Latina pagamos pocos impuestos sin embargo cuando ustedes este toman en cuenta todas las tasas tributarias que los de los que sí pagan impuestos y aquí está la cita esta del ministro de economía aquí en España que dijo que aumentaba los impuestos porque hay mucha gente que no los paga entonces los que pagan más tienen que pagar más bueno en América Latina sucede igual como hay amplios sectores de la economía que están en la informalidad el Estado entonces sobrecarga aquellos que sí son formales y esto crea un círculo vicioso entonces dos de más gente abandona la formalidad y esto hace que la cosa vaya para mal Hayek decía que siempre y cuando las reglas del juego sean justas el resultado va a ser justo ustedes pueden tener a Brasil jugando o a España ahora jugando contra Haití que si son 11 contra 11 y la bola redonda y el ámbito es imparcial el resultado va a ser justo el problema es que en muchos países en desarrollo las reglas nunca han sido justas y es por eso la pobreza es por eso la desigualdad que no son culpa del liberalismo no son culpa del capitalismo sino son culpa de estas reglas injustas así que lo que tenemos en el mundo no es una mala distribución de riquezas sino una mala distribución de libertad económica muchas gracias aplausos aplausos lacember no es una mala ' Gracias por ver el video.